y a nombre de quienes formamos parte de Periódico Frontera, les damos la más cordial bienvenida a este foro de candidatos como parte de nuestra campaña de promoción de cultura ciudadana Yosiboto dos mil dieciséis. Agradecemos a los lectores que nos siguen a través de nuestro portal www.frontera.in así también como de nuestras redes sociales. Les comento que el objetivo de estos foros organizados por los periódicos que integramos Grupo Gili en Baja California es que cada uno de los candidatos tenga un espacio para presentar sus propuestas y a su vez los ciudadanos puedan informarse y emitir un sufragio razonado. Agradecemos especialmente a los aspirantes a diputado por el Distrito 13 que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos. Les pido por favor que los aplausos y las gorras nos dejen hasta el final del evento como respeto. Comenzamos con la presentación de los candidatos. Está con nosotros Carlos Alberto Torres Torres, candidato de Acción Nacional. Tenemos a José Refugio Cañada García del Partido del Trabajo. Margarita Hernández del Partido Peninsular de las Californias. Trinidad Carreón Torres del Partido Humanista. Arcelia Galarza, candidata del Partido Nueva Alianza. Está también con nosotros Luis Octavio Peraza, candidato del Partido de Baja California. Salvador Ruizárate, de Movimiento Ciudadano. Nos acompaña también Arturo Aguirre González, por el Partido Revolucionario Institucional. Araceli Geraldo Núñez, aspirante por Morena. Está también con nosotros Antonio de Jesús Vargas, de Encuentro Social. Gabriel González Ceresquino, del Partido Verde Ecologista. Miguel Ángel Ábalos Maciel, aspirante por el Municipalista. Tenemos también con nosotros a Estela Isabel Hernández Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática. A continuación, invitamos a nuestro director, Jesús Manuel López Romandía, quien nos dirigirá unas palabras antes de comenzar el foro. Buenos días a todos y a todos. Candidatas, candidatos, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación de Periódico Frontera y del Grupo Kili a este foro electoral, donde lo comentaba hace unos momentos con algunos de ustedes. La intención de nosotros es abrir las puertas de esta casa editorial para que ustedes tengan voz, y sobre todo nuestros lectores y nuestros usuarios y nuestros seguidores a través de redes sociales conozcan las propuestas que ustedes tienen y para ellos, y ellos puedan tomar una mejor decisión. Invito a quienes nos siguen a través de frontera.info y a todos los que están aquí a que se sumen a la campaña que estamos emprendiendo de yo sin muerto. Creo que es muy importante, primero que nada, cumplir con este deber, si puede salir a votar, para poder tomar la mejor decisión o cualquiera de la opción que los ciudadanos obtengan. Muchas gracias, bienvenidos y la mayor de las ciudadanos. Gracias. 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 Agradecemos también a los dirigentes de partidos, consejeros, colonistas y demás personas que nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. Les comento que la ubicación de los candidatos, así como el orden de sus participaciones en las distintas etapas, fueron previamente sorteados. La mecánica del foro es la siguiente, en cada pregunta, los candidatos tendrán hasta un minuto con 15 segundos para responder, según de acuerdo al orden que les tocó en el sorteo. El tiempo les estará siendo marcado por un semáforo, que estará en verde, cuando es tiempo de hablar, en amarillo cuando les quedan 15 segundos, y en rojo cuando el tiempo ha terminado. Al finalizar su participación, el último candidato, se abre un espacio para réplica en el que cada aspirante tendrá una sola participación de hasta un minuto. Cabe mencionar que los temas sobre los que se va a cuestionar a los candidatos no fueron previamente dados a conocer a los aspirantes. Ahora sí vamos a dar inicio al foro y para conocer quiénes son y de dónde vienen. A continuación, los candidatos tienen un minuto para presentarse y compartirnos por qué creen que debe ser elegido diputado por el Distrito 13. Lo vamos a hacer en orden. Comenzamos con la presentación de Araceli Geraldo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Araceli Geraldo. Represento al Partido Morena. ¿Por qué deben de votar por mí? ¿Por qué les sugiero que voten por mí? ¿Por qué soy una persona honesta? ¿Por qué he luchado muchísimo tiempo por la gente? ¿Por la gente más vulnerable? Porque conozco el distrito. El distrito es uno de los distritos con más necesidades. Un distrito enorme, grandísimo, que está creciendo a pasos agigantados. Así como mi partido también está creciendo a pasos agigantados. Me gustaría que todos ustedes conocieran un poco de lo que es la representación de la gente de Morena. La gente de Morena somos gente sensible a las necesidades del pueblo. Somos gente sensible a todo lo que la gente necesita en el distrito, en la ciudad, en Tijuana, en México. Me gustaría que se sumen al gran proyecto de nación. Gracias. Muchas gracias, candidata. Continuamos ahora con Luis Octavio Peraza. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Luis Octavio Peraza Morones. Soy nacido en esta ciudad de Tijuana. Tengo una familia compuesta por Lourdes y Alejandra. Mi esposa maestra y mi hija que acaba de terminar la escuela de derecho. Estoy aquí porque represento al partido de Baja California, por la oportunidad que tengo, porque soy un candidato ciudadano. No tengo compromiso con nadie. Busco representarlos a todos ustedes. Quiero en realidad un cambio. Que los políticos sirvan al pueblo. Hay que acabar con los viejos esquemas. Es necesario reflexionar y buscar las soluciones entre toda la ciudadanía. Ya no podemos dejársela a una cúpula. Necesitamos participar, la participación de todos los ciudadanos. Hay cansancio, hay hartazgo. Por eso estoy aquí. Porque quiero ser el diputado de los tihuanenses, del Distrito 13, que sé que tiene muchas necesidades y que constantemente la autoridad olvide... Gracias, candidato. Continuamos ahora con Margarita Hernández. Buenos días a todos. Mi nombre es Margarita Hernández. Vengo representando al partido PPC. ¿Por qué quiero ser candidata? Porque yo soy una líder de colonia y conozco las necesidades del pueblo. La gente está cansada de que nada más hay promesas y no las cumplen. Y yo quiero ser elegida porque he estado de mano a mano con cada una de las personas y yo creo que merezco la oportunidad, como cada uno de los que estamos aquí, claro, haciendo las cosas como tiene que ser. Que ya no sean promesas, que se cumpla realmente lo que se promete. La gente está cansada, ya no quiere ni siquiera votar por lo mismo. Entonces, yo quiero ser elegida porque cada promesa que yo haga afuera va a ser cumplida y trataré de estar con el pueblo cumpliendo realmente lo que necesitan. Gracias. Muchas gracias. Antonio Vargas, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Vargas, tengo 24 años. Soy recién egresado de la Facultad de Derecho por la UABC. Soy tijuanense y voy a ser diputado porque yo no solo lucho por la gente del distrito. Yo he sido parte de esa gente que lucha, que vive las necesidades del distrito y que todo este tiempo ha sido parte de una familia honesta y trabajadora por tratar de formarme con valores y principios para prepararme y estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Carlos Torres. Muy buenos días. Agradezco la invitación que nos hace el periódico Frontera. Es una muy buena tradición que tenemos en la ciudad. Valoro mucho la participación de todos los candidatos, sobre todo más en el distrito número 13. Tiene mucho significado presentar una propuesta y salir a la comunidad a pedir el voto. Quiero compartirles a ustedes que tuve la oportunidad de estudiar en la UABC, la carrera de Derecho, de dar clases en la Facultad de Economía. Después recibí una oportunidad para estudiar en una beca, para tener una especialidad. Quiero compartirles que en este trayecto he sido diputado federal, he sido delegado de CEDESON, director del Seguro Popular. Soy padre de familia de dos hijos, me acompaña mi esposa Vanessa. Y quiero compartirles que en estas etapas he tenido la oportunidad de conocer en detalle el trabajo legislativo, el trabajo social, el trabajo de salud. Esta experiencia me permite trabajar y dar resultados desde el primer día. En el distrito que es el más grande, el 13, y también el que tiene más necesidades, voy a trabajar para que sea prioridad. En el gobierno federal, estatal y municipal. Muchas gracias. Continuamos con Salvador Ruiz. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Salvador Ruiz, yo nunca he participado con ningún partido político, no tengo ninguna preparación académica, yo solamente estoy estudiando ahorita la prepa abierta, pero soy un ciudadano harto precisamente, así como todos los que estamos. Y pues yo no vengo a prometer nada, promesas ahí se les quedó mal a todos, ¿verdad? Yo a lo que vengo es a trabajar, porque lo que queremos es a alguien que trabaje dentro del distrito, yo vivo dentro del distrito, yo sufro en Tijuana, yo como les comento a todos. Tijuana se sufre en nuestro distrito. Hay muchas necesidades, es cierto, pero es uno de los distritos más bellos. ¿Por qué? Porque es un distrito que se le puede hacer muchísimo todavía, es un distrito en desarrollo. Entonces, nosotros a lo que venimos es a trabajar, promesas, no. Gracias. 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 Continuamos por favor con Arturo Aguirre. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigas y amigas. Yo soy Arturo Aguirre, Nápido. Fui un tijuanese de corazón. Llegué a Tijuana hace mucho tiempo buscando una oportunidad. Mi historia es igual que la de muchos de los que viven en la zona este de Tijuana. Mis testimonios y los testimonios de ellos son muy parecidos. Estuve interesado en resolver los problemas reales de las necesidades que tienen en ese distrito. Sobre todo, necesidades de hambre, pobreza, muchas cosas que hay. Podrían decir otro político más con el mismo cuento. Pues bien, yo quiero ser tu diputado porque quiero contribuir en resolver los problemas que tenemos con nuestras familias, con tus familias. Yo soy Arturo Aguirre, Nápido, y soy una persona igual que muchos que viven en ese distrito, en nuestro distrito, la zona este de Tijuana. Muchas gracias. Por favor, continuamos con Gabriel González. Buenos días a todos. Agradezco al periódico Frontera esta oportunidad. Yo soy de Acapulco Guerrero. Llegué aquí a Tijuana en el 2005. Siempre he vivido en la colonia Mariano Matamoros. Conozco las necesidades de los residentes de la zona este de Tijuana. He defendido los derechos humanos de las personas a las cuales han sido acusadas injustamente. He defendido las causas sociales que el gobierno, en este caso, no ha atendido. Y por supuesto que conozco a los residentes. Y por supuesto que quiero ser tu diputado para ser tu voz en el Congreso del Estado. Representar a las personas de escasos recursos económicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Estela Hernández. Hola. Mi nombre es Estela Isabel Hernández. Soy por el partido PRD. Soy candidata ciudadana externa. Yo me voy a ir más a fondo. Estamos en un destacamiento económico muy fuerte. Quiero ser candidata diputada porque queremos traer los beneficios de los gobiernos PRDistas aquí a Tijuana. Queremos, con la ayuda de los ciudadanos, un aumento salarial, con firmas y consensos y con los empresarios hacer un convenio. Para tener, este distrito es muy necesitado, ocupa un aumento salarial, urge un aumento salarial para este distrito. Este es mi enfoque. Vamos a las colonias y yo sé que ellos me van a apoyar porque lo he hablado con todos y están hartos de toda la situación que está pasando. Muchas gracias. Gracias. Es el turno ahora de José Cañada. Buenos días. Agradezco al periódico Frontera por este foro. Mi nombre es José Cañada. Quiero ser diputado porque conozco el distrito 13, conozco las necesidades del distrito 13, conozco a su gente del distrito 13, que juntos hemos luchado para resolver grandes problemas que hay en ese distrito, como el tema de salud, que estamos trabajando para un hospital general, el tema de las cuotas escolares, el tema del agua potable. Y la gente nos conoce que somos una persona que siempre trabajamos de la mano con ellos, siempre donde estamos, estamos trabajando a favor de la gente y siempre lo que vamos a platicar o con la ciudadanía le cumplimos. Por eso creo que este 5 de julio la ciudadanía va a votar por el Partido del Trabajo, por José Cañada, porque somos los únicos que tenemos una propuesta viable para este distrito. Gracias. Gracias. Continuamos con Trinidad Carreón. Buenos días. Soy Trinidad Carreón, líder social por más de 25 años. Estoy aquí con ustedes para llevar a cabo de ser la ganadora del distrito 13. Poder realizar y apoyar a toda la gente que tenemos en el distrito que tiene demasiadas necesidades. No vamos a hacer promesas que no podamos cumplir. Este trabajo es de gestionar ante las autoridades para que se resuelvan todos los problemas que existen ahí, no nada más en el distrito, es completamente en todo Tijuana. Yo me he dedicado a trabajar con toda la comunidad. Soy formadora del distrito 13, cuando inició Mariano Matamoros. Yo fui una de las fundadoras, así que sí conozco en realidad la problemática de ese distrito. Muchas gracias. Gracias. Miguel Ángel Ábalos. ¿Por qué ser diputado? Para legislar, fiscalizar y gestionar. El Partido Municipalista me da la oportunidad. Yo soy Miguel Ángel Ábalos, maestro de primaria en la Correna Mariano Matamoros. Estas son algunas de las responsabilidades que he desempeñado como ciudadano sin recibir demuneración económica. Entrenador de baloncesto en la Unidad Deportiva Las Huelgas. Fundador del Plan Vacacional Unidad Deportiva Tijuana. Instructor de baloncesto y voleibol. Apoyar el Instituto Municipal de Deporte en torneos delegacionales como árbitro. Presidente del Comité de Vecinos en mi colonia La Morita. Consejero Ciudadano Municipal, tramo 33. Presidente de Sociedad de Padres de Familias de Secundaria Técnica 31. Representante de Sociedad de Padres de Familias de Secundaria de Tijuana. Consejero Municipal en el Consejo de Participación Social en Educación. Contralor Social del Estado en Baja California. Gestor voluntario del programa 70 y más de CEDESOL. Presidente actualmente de una asociación civil de autos mayores y movilidad de Tijuana. Vivo en la colega La Morita. Conozco la demostración, sé la problemática. He sido gestor y sin ser funcionario público he llevado obras que se han llevado a cabo en la comunidad. Sin tener dinero. El Partido Municipalista Sin Dinero también va a salir adelante. Muchas gracias. Continuamos con Arcelia Galarza. Buenos días a todos los presentes. A veces con invitación al periódico Fronter. Soy Arcelia Galarza Villarino, tijuanense, maestra. Trabajé por 21 años en educación secundaria. Nueve dediqué a la política sindical. Llegué a tener el mejor cargo que puede tener como dirigente. Ser dirigente en los maestros de la sección 2. Quiero ser diputada porque lo fui en la vigésima legislatura. Recorrí el distrito. Sé que hay muchos pendientes que podemos trabajar con ellos. Hay mucho faltante de seguridad, salud, educación. Y sé que desde el Congreso podré apoyar con presupuesto para que este distrito que sigue llegando gente y gente pueda vivir mucho mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, iniciamos con el foro de lleno. La primera pregunta es para todos. Me recuerdo que tienen hasta un minuto con 15 segundos para responder. La pregunta es la siguiente. Desde la labor legislativa, ¿qué leyes o reformas propondría para atender la delincuencia desde el área jurídica? Es decir, vivir la delincuencia desde el Congreso y no dejar todo el trabajo prevencido que corresponde al ayuntamiento. Vamos a comenzar por orden. Y la primera respuesta es la de Gabriel González. Gracias. Esta parte es fundamental. Los gobiernos han implementado más reclutamiento de personal como seguridad pública. Como diputado, con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Baja California, una de las funciones es la prevención de los delitos, la prevención de las adicciones. Ese va a ser el eje rector. Jóvenes, niños que se encuentran en el problema de consumo de drogas. A través del programa que se implementa, es a partir de ese momento en que efecto rebote y en automático se inhibe el índice delictivo en su totalidad. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la respuesta de José Cañada. Lo primero que tenemos que hacer en el tema de seguridad pública, tenemos que erradicar la corrupción que existe en las diferentes corporaciones policiacas, sobre todo para que tengan la sensibilidad y que los ciudadanos estemos, cuando hay una seguridad pública, estemos seguros y que no estemos asustados. Es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que recislar para que eso se dé. Y por qué no buscar la manera y luchar que haya el mando único en Baja California. ¿Por qué? Porque necesitamos que la seguridad pública dé servicio a los ciudadanos y no les dé más, como hoy lo que está pasando, que la gente le tiene miedo a la policía y no a la delincuencia. Por eso necesitamos más sensibilidad a los policías y le cuidar para que haya más seguridad. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Luis Octavio Peraza. Bien, aquí lo importante es con las reformas constitucionales en el nuevo sistema de justicia penal. Tendremos que capacitar a las diferentes autoridades policiacas, porque este nuevo sistema trae consigo lo que es la presunción de inocencia. Entonces, si no tenemos una policía preparada, no vamos a poder lograr echar a andar este nuevo sistema. Y con ello se busca reducir los altos índices de delincuencia mediante la prevención y la orientación a los jóvenes. Nosotros proponemos que sea desde la escuela primaria, donde los niños aprendan el nuevo sistema mediante la realización de acuerdos, la centralización de trabajar en bien de la comunidad. No hay otra solución a esto más que la prevención del delincuente. Ya no podemos estar penalizando tanto. Las cárceles están llenas, ustedes lo saben, y no nos solucionamos nada. Crece más la delincuencia cada vez. Eso sería mi propuesta. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Araceli Gerardo. Bueno, primero, promover leyes que penalicen la corrupción. Segundo, comprometer la agenda legislativa con los intereses de la ciudadanía. Meternos de lleno a la educación. Morena está apostando todo su capital a la educación. Si nosotros tenemos educación en el distrito, en el estado, en el municipio, desde ahí parten todos los problemas que podemos tener en la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, por favor, con Arturo Aguirre. Muchas gracias. En mi recorrido por el distrito, precisamente, en los primeros días, por el Maclobio Rojas, me encontré a una señora, comito su nombre, por obvias razones, y me platicaba cómo la han robado y la han asaltado en los últimos días. Es claro la inseguridad que existe en nuestro distrito, en la zona este de Quimaca. Se vive y se tienta. Yo le comentaba a ella que por qué no hacía la denuncia respectiva, para que le dieran continuidad a esa averiguación. Y me dice, Napo, ¿cómo quieres que haga esa denuncia si la primer agencia del Ministerio Público que tenemos en la zona este de Tijuana está en el Mariano Matamoros? Y para poder llegar a ella, tiene que hacer una hora y media de traslado y dos pasajes. Vimos de Noplobio Rojas. Me pregunto, ¿cómo le hacen a la persona que vive en su natura, en Villa del Campo o en Valle de las Padres? Pues bien, entra entonces un desánimo de la denuncia hacia los delincuentes. Mi propuesta, entonces, como legislador, será buscar, gestionar para que se instalen agencias del Ministerio Público y módulo de detención, fortalecer al Procurador para que él tenga la posibilidad de determinar en dónde y a qué horas se pongan esas agencias para las denuncias deliteritivas. Muy bien, muchas gracias. Por favor, ahora el turno de Arcelia Galaza. Más que penalizar, yo siento también que hay que ajustarle a la prevención. Y una manera de prevenir es exhortar al ayuntamiento a que debe de circular la Policía Municipal por las colonias. Prevenir con el fomento de actividades deportivas, culturales, recreativas, hay mucha delincuencia porque faltan también escuelas. Los jóvenes, todos deben estar en la escuela. Hay más de un millón doscientos habitantes en este distrito. ¿Cuántos no tienen empleo? Delinquen precisamente porque necesitan muchos comer, otros la droga. Por eso es muy necesario que haya muchos, muchos, muchos parques recreativos y que los jóvenes estén en las escuelas y practicando deporte. Con eso también podemos mantener mucho la inseguridad. Y no estoy de acuerdo, insisto, en la pena, en penalizarlos. Hay que ajustarle a la prevención. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Margarita Hernández. Mi propuesta es, hay mucha inseguridad, sí. En las colonias donde yo he recorrido, en muchas colonias, todo Tijuana, se puede decir que yo quisiera que se pusieran casetas de policías. Que no estén solas, que haya policías adentro, ya que hay mucha inseguridad. Porque los jóvenes que no pueden estudiar, ellos igual de la misma manera que es lo que pasa. Los jóvenes necesitan ayuda del gobierno, a las personas, a las madres, apoyarlas. ¿Por qué? Porque no pueden los hijos estudiar y de ahí es donde se hace el vandalismo. Entonces mi propuesta es esa, que haya más seguridad y que entren igual de la misma manera policías a hacer el recorrido como se debe. Porque de eso viene de que muchas veces el policía no se para ahí, no hay policías. Entonces esa es mi propuesta, que pongan casetas, pero dentro los policías. Muchas gracias. Salvador Ruiz, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues mira, la delincuencia es un problema que se tiene que atacar desde casa primero. En segunda, con educación cívica desde la escuela también. Pero sobre todo acercarle, como dice la profesora, pues precisamente deporte, cultura, arte a los muchachos para que tengan algo que hacer precisamente. Hace falta más lugares a donde se puedan, donde puedan esparcir, no nada más los niños, también nosotros, los adultos, donde podamos llevarlos con seguridad. Pero nos estamos olvidando del sistema penal, los que están dentro de las cárceles. Si tienen 10 años en prisión, tenemos que darle la oportunidad a estas personas para que tengan un trabajo, que estudien dentro de la cárcel y que puedan tener también un oficio, señores. Para que ellos puedan, cuando salgan, ser unas personas de bien y ya no vuelvan a dediquir. Esas personas son los portavoces de los demás muchachos para que no hagan la felicidad en ellos. Muchas gracias. Gracias. Ahora es el turno de Trinidad Camión. Yo trataré de promover más capacitación a nuestra policía, que haya más prevención para evitar el delito, no nada más en nuestros jóvenes, también en nuestros adultos. Tenemos adultos de 35, 38 años, que ya no les dan trabajo en las empresas. No les dan trabajo porque ya no los sienten capaces de poder realizar la labor que se realiza en esas empresas. Entonces hay que promover también, promoviendo la edad más, para que toda esta gente tenga un lugar en un empleo, haríamos un cambio un poquito más seguro, apoyándonos entre los jóvenes, apoyar a los jóvenes con la prevención del delito y darles empleo a las personas mayores de 38 años en las empresas, porque de esa manera se evitaría más el delito, ya que la gente necesita tener un respaldo económico para mantener a su familia. Y si no lo tiene, ¿a qué se va a dedicar? Al delito. Gracias. Gracias. Carlos Torres, por favor. Gracias. Existen varios estudios que refieren que el 75% de los delitos son cometidos por personas que están bajo el influjo de una droga. ¿Cuál es la propuesta que estamos presentando? Se llama rehabilitación forzosa de delincuentes adictos. La mayoría de las personas que cometen un delito, desgraciadamente son jóvenes y están bajo el influjo de una droga. ¿Y qué es lo que se ha presentado en nuestro Estado y se ha presentado en el país? Que están unos meses, muchos de ellos en el Consejo Tutelar para Menores, terminan su sentencia y vuelven a cometer un delito. Hubo un caso muy citado de un joven que 10 veces asaltó el mismo establecimiento. Entraba al lugar, regresaba al tutelar y volvía a cometer un delito o en la penitenciaría. ¿De qué se trata? De programas obligatorios de desintoxicación, de limpieza, de poder asegurarnos que cuando termine la pena puedan tener una segunda oportunidad, pero sobre todo asegurarnos nosotros que estas personas no sigan cometiendo delitos. Eso está en el fondo y está en la raíz de la inseguridad. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Antonio Vargas. Muchas gracias. Para conocer el fondo y la raíz de los problemas, no basta investigar o saber sobre estadísticas, sino vivir en el distrito y vivir la problemática. Y es por eso que acorde a las propuestas del Teniente Coronel Curial y sobre materia de seguridad pública, mi apoyo como legislador será en fortalecimiento de las corporaciones, tanto en depuración y coordinación interinstitucional entre las dependencias de seguridad pública, además de un programa integral de prevención del delito en principalmente dos sectores, que será el fortalecimiento en el deporte y la cultura. Es así que, de esa forma vamos a inhibir la delincuencia de las dos formas, atacando el problema de seguridad que tenemos ahorita y a mediano y largo plazo con el programa integral. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Estela Isabel Hernández. La delincuencia no se justifica, pero sí se entiende. Muchas personas por desesperación tienen que delinquir porque a lo mejor un familiar está enfermo, son situaciones de que no tienen comida en su casa. Tenemos que ver esto de raíz. Ocupamos el aumento salarial, tenemos que promoverlo aquí en Tijuana. Si queremos las cosas que cambien, tenemos que promoverlo. Pero nosotros como PRD ya lo logramos, entonces queremos traer sus beneficios aquí. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora el turno de Miguel Ángel Ábalo. Cuesta más mantener a un preso que a un alumno. La educación es lo principal. Se va a tener que revisar el nuevo sistema de justicia penal. Si también las corporaciones van a tener que dárseles muchísima capacitación. Sabemos nosotros que nuestro distrito abusa mucho de la autoridad. Aquí lo que pasa, ¿por qué delinquen? Por la falta de oportunidades. Es falta de oportunidades la que tienen las personas. La corrupción, la ineficiencia gubernamental, eso es lo que se tiene que abatir. Sobre eso se tiene que trabajar y legislar. La falta de oportunidades en nuestra comunidad es lo que hace que delinquen a las personas. Las personas empiezan a delinquir y después a las ediciones. Y no vamos a poder controlar esto, sino la falta de oportunidades, la corrupción se tiene que acabar y la ineficiencia, la falta gubernamental y la capacitación al personal y al Ministerio Público. Porque vamos a ir a Marino Matamoros y nos atienden a las 3 o 4 horas, ¿verdad? Sí, cuando se levantó. Muchas gracias. En este momento se abre espacio de réplica para los candidatos que así lo deseen. Les recuerdo que cada uno tiene hasta un minuto para responder por algún comentario o señalamiento previo no es para extender su participación. El candidato del PRIM, que ya fue delegado de la presa, que es concesionario de las calafias. Ahí vemos a los comentados peines que les dicen los taitas malandrines en la parte de arriba de las calafias. La música, los corridos, comentando la delincuencia. Muchos fuman marihuana. Mi hijo aborda la calafia de la morita hacia el Mariano Matamoros. Los calafieros a los cuales no los capacita el señor, ¿sí? O no los capacita, no les da alguna instrucción. No sé por qué traen ese tipo de personas. Delinquen y ahí mismo han asaltado. Los mismos peines, las personas que están ahí que son adictos, son adictos y son asaltantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora como legislador? Quiere ayudar todo esto y lo tiene en su casa, ¿verdad? Entonces, primero creo que empiece con su casa y ya después va a poder arreglar las cuestiones legislativas. Gracias. ¿Quién es otra persona? Antonio Jesús. Aprovecho para... La réplica no es personal, sino de presidentes del distrito con los que he platicado en estas últimas semanas. Y va dirigida hacia el señor Carlos Torres. Gracias. En el sentido de que he topado muchos ciudadanos, padres de familia, en los que me pidieron que si en la primera oportunidad que pudiera hablar con usted se lo hiciera saber. Muchísima gente necesitada y que requirió un servicio como usted, por parte de usted como director del Seguro Popular, y no se le resolvió. Y no digo nombres, pero quiero aprovechar este espacio para, así me lo hicieron saber, que tratara e intentara de regresar al Seguro Popular para cumplir lo que usted les promete. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con que debemos de buscar programas de prevención del delito. Independientemente de lo que nos dediquemos. Tenemos que encontrar programas que ciertamente nos ayuden a fortalecer desde la familia lo que es prevención del delito. Bien se hacen drogas, bien se hacen temas de problemas de intrafamiliares, de violencias. Sin embargo, insisto, en las colonias que recorro, que he recorrido, no solamente desde que fui delegado. Yo llegué a Tijuana en 1987, desde entonces he estado en esas colonias y las vi que hacer. La violencia ahí está. La respuesta la ocupan nuestros habitantes en este momento. Las personas no tienen dinero para comer, no tienen dinero para el medicamento, mucho menos para gastarlo en transporte público, para dirigirse a una agencia, ministerio público, para poder hacer la denuncia pertinente. Necesitamos un espacio en donde sean escuchados nuestros ciudadanos para poder denunciar en este momento lo que está pasando en este momento, profesora. La aprobación del delito es importante. Hay que llevarla a cabo y le apuesto a ella. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Jalida. Sí, es en relación precisamente al Distrito 13 que me ha tocado recorrer. Yo realmente les quiero comentar que da tristeza ver cómo está en abandono todos los espacios públicos. Y estoy hablando de parques, canchas deportivas. Y me extraña mucho en este momento que hablan de que han recorrido a algunos personajes en sus lugares y no han volteado a ver ese problema. Se han preocupado más por escuchar a una señora que por ver la problemática que traen los jóvenes. Miren, en este momento, si la autoridad o las autoridades o la comunidad no ponemos atención a esos jóvenes del Distrito 13, los vamos a perder. Vamos a perder una nueva generación. Nosotros, del Partido Baja California, proponemos recuperar los espacios públicos. Los jardines, áreas verdes, perdón. Es para una... Así es. Entonces, lo que espero yo es que se dé una vuelta por ahí y resuelvas el problema antes de continuar en esta campaña. Muy bien. ¿Algún otro candidato que esté participando? Pasamos entonces a la segunda pregunta. Nuevamente, es una pregunta para todos y tienen un minuto con 15 segundos para responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo legislaría para prevenir los asentamientos irregulares y promover el crecimiento ordenado de la ciudad? Tomando en cuenta que su distrito es el de mayor crecimiento en todo el Estado. Nuevamente, las respuestas serán por orden y comenzamos con Arturo Aguirre. Bien, muchísimas gracias. De cada 10 personas que llegan a la zona este de Tijuana, 9 son de otro Estado. Creo que es importante revisar la ley del régimen de condominios y de construcción. Vemos cómo los constructores construyen racionamientos alejados hasta la orilla de la periferia de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, Valle de las Palmas. En este momento no cuentan con el agua potable, no cuentan con seguridad pública, no cuentan con atención médica. Yo creo que es importante entonces, desde la agilización, revisar esos ordenamientos para poder hacerlos de una manera ordenada. ...de transporte, ahí es el problema que tenemos en este momento, por lo que va a verse. Bien, pues entonces, desde la agilización y la fiscalización, revisaré cómo sea posible para que esos constructores, una vez que lleven a cabo, no le carguen. No le carguen, sobre todo, el costo, el ejemplo, de la basura, como es el inicial del bosque, que tienen que apagar la basura para poder que la puedan recoger. Gracias. Muchas gracias. José Cañada, adelante, por favor. Es uno de los problemas que el distrito 13 siempre ha tenido con muchos asentamientos irregulares. Y eso se da por falta de programas de vivienda a los trabajadores, de programas para que la gente tenga una vivienda digna. Falta de sensibilidad de los gobiernos, tanto municipales, estatal y federal, de no atender a aquellas personas de escasos recursos, que buscan lugares donde formar un patrimonio familiar. Por eso, como diputado, tenemos que revisar las leyes, hacer que se cumplan, legislar a beneficio de los ciudadanos, para que tengan una vivienda digna y no sean engañados. Por varias traccionadoras, donde no son casas, no son viviendas, para mí son pichoneras. Por eso, es importante todos los diputados que lleguen al Congreso buscar la manera de cómo ayudar a toda esa gente. Y sí, como dice Arturo, buscar que tengan los servicios básicos también que necesitan en la zona este, como el tema de agua potable, drenaje, seguridad pública y todos los servicios que deben tener por ser mexicanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora la respuesta está por favor de Estela y Isabel. Voy a legislar a favor de los derechos de los ciudadanos, cuidando que no se carguen las obligaciones. Últimamente, las casas cada vez están siendo más pequeñas, no hay un lugar digno, no hay espacios para los niños, no tienen un lugar para jugar. Creo que la gente a un lado escucha todo, entonces ocupamos que las casas cada vez sean más grandes, no podemos estarle dando a la ciudadanía ese tipo de casas, no es digno de tener esas casas. Entonces, yo voy a legislar a favor de ellos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora el turno de Araceli Gerardo. Precisamente, Morena quiere prevenir el contubernio que hay entre el gobierno y las constructoras, porque con esos famosos moches que hay, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Construyen o hacen asentamientos o hacen fraccionamientos donde les peguen ganas y ahora sí que solapados o de la mano con el gobierno. Eso es lo que Morena quiere prevenir y quiere, ahora sí que dejarlo el 10% famoso que están dando, ¿no? Para que suceda eso. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Torres. El 50% de la extensión en el Distrito Número 13 tiene problemas precisamente con la regularización de la tierra. ¿Qué es lo que estamos planteando? Primero, tenemos que trabajar e impulsar mucho los programas de regularización con Coret, con Indivi. Segundo, debemos de impulsar el crecimiento en la zona con todas las construcciones verticales. Tijuana y el Distrito 13 no deben de seguir creciendo horizontalmente. Se incrementan los costos en alumbrado o en recolección de basura, en seguridad pública. Debemos de promover los subsidios que realiza Infonavit dentro del programa Vive. Y debe haber subsidios para bajar los costos en las subastas de casas abandonadas. Las casas abandonadas generan delincuencia. Las casas abandonadas van en contra de la convivencia. Las casas abandonadas son una alternativa para muchas familias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Madre Erika Hernández. Yo voy a legislar porque es un problema muy grande en todo Tijuana. Todo Tijuana es irregular. Los gobiernos pienso que ya deberían de haber ayudado a mucha gente que no tiene realmente para el problema ese que es regular sus predios. Hay muchos condominios, casas abandonadas, solas, que gente que tiene años pagando por 20 años no las sacan de sus casas. Entonces es muy importante que realmente hagan ese trabajo porque las familias no pueden pagar y las sacan de sus casas, abandonan sus casas. Entonces es muy importante el problema de regular los predios porque toda Tijuana, el 80%, no está gobierno apoyando como debe de ser. Creo que ese problema ya no estuviera tan grande si tan solo realmente estuvieran haciendo lo que les corresponde. Muy bien, muchas gracias. Continuamos por favor con Miguel Ángel Ábalos. Estoy viviendo en una colonia donde todavía hasta hace un tiempo está en Indigio. No estamos regularizados. Ahí en la colonia de la Morita, prácticamente lo que se tiene que hacer ahí es regularizar primero que nada a los habitantes de la zona. Después de eso hay un programa y está Indigio que tiene y puede ofertar predios a bajo costo para las personas. Tiene muchos, muchos predios el gobierno del estado, el cual puede ofertar para las personas y no en zonas de Río Rubén. Ahí está uno. No tienes que legislar muchísimo. Lo único que es regularizar lo que se tiene que regularizar y también exhortar al gobernador para que cumplan con ese programa que ya tenemos. Muy bien, muchas gracias. Está el valor Luis, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Precisamente uno de los problemas, y vamos a poner los pies en la tierra, las invasiones de tierra no se van a detener. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para que la gente pueda conseguir un terreno a bajo costo real. Seamos realistas. Y los fraccionamientos están sacando a las gentes que no están pagando porque no tienen oportunidad, no tienen dinero para pagar. Hay muchas, muchas casas que están vacías en este momento, pero no hay nadie que los defienda. Por ahí dicen, bueno, pues vamos a legislar para hacer eso, para hacer el otro. Lo pueden hacer ahorita. Hay gobiernos que ya lo están, pero no están trabajando, señores. Lo que tenemos que hacer es precisamente, pues, defenderlos a las personas. Para eso queremos la chamba nosotros, para hacerlo nosotros, porque los que ya están, pues no lo están haciendo. Sinceramente. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora el turno de Arcelia de Alza. Bien. Al distrito llega diariamente mucha persona de fuera a asentamientos irregulares. Quien logra conseguir comprar una casa, tiene un salario de 700 pesos a la semana. Le dicen, vas a pagar 1.200 pesos al mes. Pero mes con mes le va subiendo el pago. Por eso es lo que hay muchas casas abandonadas, precisamente. Ahí está la delincuencia. Ahí entran y queman basura. ¿Qué podemos hacer? Exhortar al gobierno federal y al estatal que bajen los subsidios. No es posible que no haya cómo apoyar a esa gente que no tiene para pagar esos 4.500 pesos que le están pidiendo ahora. Por eso es tanto abandono de casas. Además, no hay regularización de terrenos porque llegan y se asientan y le dicen, aquí te vas a quedar, te voy a tu tierra. Viene Indivi, te quiere cobrar más de lo que cuesta el valor del terreno. Renta los terrenos y le dice, tú con 5 años que te quedes ahí, ya es tuyo, no te preocupes. Entonces, hay que apoyarlos precisamente con los subsidios federales y estatales. Recorrer el distrito, saludar a la gente y apoyarlos con los subsidios. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Lili Mirad Carrero. Bueno, debemos legislar para que los precios de las viviendas sean precios accesibles y congelados para que la gente con su escaso sueldo pueda pagar esa vivienda y así no estar pagando una renta que cada día es más cara en diferentes partes de la comunidad y no abandonar de esa manera sus casas que les da Infonavit o X empresa, teniendo un precio congelado que el mismo gobierno puede hacerlo. Se evitarían todos esos problemas y la gente ya tendría un porvenir para ella y para sus hijos. Muchas gracias. Ahora es el turno de Luis Octavio Ferraz. Bien, el problema de la regulación de la tenencia de la tierra no es nuevo, es de muchos años. Lo que pasa es que los políticos utilizan este medio para poder penetrar con la conciencia de las demás agentes con la promesa de regularizarlos. Vemos con tristeza que las personas estas apenas logran tener un patrimonio y empiezan los problemas con la tenencia de la tierra porque no se regularizan. Si existe una ley y existe un reglamento y una actividad responsable, esta debe ejercer precisamente esa responsabilidad y dar la oportunidad a las personas de escasos recursos para que se puedan hacer de un patrimonio. se lo merece, pero tenemos que trabajar mucho desde el Poder Legislativo para que esto se dé. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Antonio Valdés. Gracias. Recordemos que el Estado tiene la obligación de cubrir esa necesidad al ciudadano, el derecho a la vivienda. Y como tal, en los últimos años, y siempre ha sido, no lo han cubierto. El Estado, además, el gobierno del Estado debe cumplir con ese derecho en la forma de se les da un terreno o una propiedad a la persona que así lo necesita, pero también tenemos que recordar que en este aspecto tan importante debes crear una sectorización de las zonas que son viables para vivienda y zonas comerciales. Y vemos un desarrollo informal e irregular por esta situación. Es por eso que es importante la coordinación de los legisladores con el gobierno del Estado para brindarles ese servicio de orden a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora el turno de Gabriel González. En la zona este de Tijuana residen las personas de escasos recursos económicos. Como bien cierto, lo manifestaron 700 pesos que ganan a la semana en una fábrica para pagar 1.200 pesos al mes por sus mismas casas sin Fonaví o mejor conocidas como pichoneras no es de acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es una vivienda digna. Por supuesto que tenemos que darle oportunidad a las personas de escasos recursos económicos. Yo como abogado comentaba el compañero candidato del Movimiento Ciudadano la ciudadanía ya quiere resultados. El Código Civil del Estado de Baja California establece la prescripción de dichos predios como los conocen como irregulares para que las personas que no tienen tengan oportunidad de llevarse a cabo. La tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente se abre el espacio. La prescripción de réplica para los candidatos que ha sido desea. Una sola participación de esta última y nos toca a los cuales con el ámbito. Ahorita escuchaba al candidato del PRI y me daba la impresión como si fuera la oposición en el municipio. El artículo 115 es muy claro en cuanto a las responsabilidades de la administración municipal. Una de ellas tiene que ver con la recolección de basura y otra de ellas y de manera muy clara lo establece tiene que ver con la iluminación. Ahorita comentaba que ha acudido a los traccionamientos si está molesto porque descubran la basura a los traccionadores. Los permisos de uso los da el municipio, los servicios los da la delegación. La pregunta en concreto sería ¿por qué en estos seis años que ha gobernado el PRI no ha hecho la tarea y se queja de algo que era su responsabilidad? Muchas gracias. Muchas gracias. El ser culpado del liderazgo Avalos. Sí, compañera candidata antes diputada Arceña dice aquí lo que comentaba que va a apoyar con subsidios para vivienda. Me pregunto yo aquí tengo yo unas anotaciones al final de su cierre de su legislatura. Comenta que aquí entregó al instinto entrega de material de construcción víveres y cobijas fue parte de la gestión social que llevó a cabo Arceña Galánza que es lo que tengo yo aquí. Yo creo que si sabía desde antes las necesidades de la compañera por qué estuvo dando material de construcción que son gestiones del Estado no directamente de ellos víveres y cobijas si sabía que había otro problema ¿verdad? Pues por qué antes no lo hizo y ahora sí dice que lo va a hacer. Muchas gracias. Adelante. El candidato chino ¿verdad? El candidato que acaba de hablar hablando de su momento que vive en la morita que habla de regularizar antes de regularizar la tierra los terrenos de los asentamientos de ir a la morita habla de primero regularizar a los ciudadanos. Creo que es lamentable lo que escucho debido a que quien se asienta en un terreno lo hace por necesidad. Un servidor le tocó vivir de esa manera. Conquistar un terreno un pedazo de tierra para poder vivir donde tocó construir poco a poco una vivienda sin pavimento sin agua sin luz sin techo viviendo una traiga sé lo que se siente y no tuvieron que revolver hacerle a mí como persona para poder buscar ese lugar. Soy un ciudadano un tijuanese que llegó a Tijuana buscando una oportunidad por eso yo creo que primero debemos de buscar un subsidio COREF INDIBI dígase gobierno del estado que bien tiene los recursos para hacerlo y no lo está haciendo olvidando a la gente a nuestra gente de esa zona de Tijuana a la más necesitada porque es el sitio más pobre. Muchas gracias ¿Alguno otro candidato? Adelante por favor. Yo creo que los asentamientos irregulares como aquí se habla y luego no tienen derecho a los servicios y yo quiero comentar que los asentamientos regulares viven personas vive gente y esa gente necesita tener servicios independientemente irregulares o no irregulares el ayuntamiento el estado tiene la obligación de proveer los servicios básicos como son los que da el ayuntamiento y los que debe de aportar el gobierno del estado caso particular el de Valle de las Palmas que por una simple permiso que no se tiene no se ha mandado agua potable a esa colonia yo creo que los gobiernos deben de ser sensibles con la ciudadanía es una obligación que tienen los gobiernos para proveer y de tal manera deben de atender a los asentamientos irregulares o no irregulares gracias gracias por la solución únicamente comentarle al compañero candidato que si recorriera el distrito se le da cuenta de las necesidades que tiene la gente de techumbre de piso firme si bien no alcanza lo que el gobierno federal o estatal recorre él como diputado tendrá una partida y esa partida de gestión social le dice que tiene que bajar recorre y ve y él le puede decir señora le falta techo le falta piso entonces diputado que espero llegue al congreso va a ver usted la necesidad y va a ver que como diputado va a entregar muchísimos recursos y no le va a alcanzar el dinero gracias muchas gracias pasamos ahora entonces a la tercera etapa ahora cada candidato debe responder con una frase breve cabe aclarar que en esta intervención no hay espacio para ver comenzamos nuevamente por orden Estela Isabel Hernández equidad de género se están haciendo avances hay avances y esto es muy bueno para todas para todos muy bien muchas gracias Miguel Ángel a dos partidos chicos costo alerario sin dinero vamos a salir adelante gracias la defensa de los derechos humanos es importante principalmente de las personas que han cometido un delito es una gracias 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 Antonio de Jesús Vargas principal función de un diputado legislar en favor de las necesidades del distrito gracias gracias Araceli Gerardo Jaime Bonilla presidente de Morena en el Estado gracias Carlos Torres el más joven de los Torres pues un orgullo estar en la familia de ciertos manos gracias Arturo Aguirre nuevo reglamento de transporte modernidad ruta troncal gracias Salvador Ruiz Felipe Ruanova no independiente Luis Octavio Perata aspirante a alcalde hispanista la libertad y la democracia Toga gasto excesivo bajo una clausura de fin de cursos gracias Trinidad Carrero y la experiencia política pero se aprende en el camino para apoyar a la comunidad gracias Margarita Hernández Mayoriteo gente mayoriteo comunidad gracias José Cañada chaculineo político la sociedad lo pide les digo que no recicló la libertad y la libertad y la libertad y la libertad y la libertad vamos a la cuarta etapa en esta etapa la pregunta será entre los propios candidatos en estos momentos solicitamos a nuestra elegancia acerca con la urna donde sacaremos el sentido en el que se realizarán las preguntas si resulta del lado derecho iniciaremos con Estela que le hará la pregunta a Miguel Ángel si iniciamos por el lado izquierdo será José Cañada quien comience la pregunta hacia Margarita Hernández y así sucesivamente derecha comenzamos con Estela Hernández tenemos hasta 30 segundos para realizar o formular la pregunta y hasta un minuto para responderla adelante ¿Estaría dispuesto a unificar la izquierda para ganar en el 2018 la presidencia? No voy a hablar de izquierdas hablo de ciudadanos yo soy un ciudadano y prácticamente yo me uniría a las personas que tengan ese ímpetu esas ganas de ayudar al bien común entonces prácticamente yo no veo izquierdas ni derechas prácticamente yo participo porque soy un ciudadano y quiero ayudar a la ciudadanía a mi comunidad entonces yo no veo izquierdas ni derechas sino personas con valores aquí se necesita valores somos valores y principios morales yo me uniría a las personas que van a ayudar al próximo Gracias ¿Su pregunta candidato? Ahogados aquí ya yo sé que ustedes dejaría usted que hagan trampa bueno hizo trampa por allá en el verde lo que sé que compraron votos a nivel nacional no hay nada con usted entonces prácticamente usted dejaría que compraran votos ahí en el 13 distrito o no lo aceptaría porque lo único que le hicieron fue una sanción económica que pagaron los ciudadanos ¿verdad? pero usted dejaría que pasara eso con usted como abogado de la justicia el que cometa sus errores los tiene que pagar y el código en este caso los delitos electorales se pagan con cárcel cárcel a las personas que otorguen despensas y que otorguen techumbres en tiempos electorales por supuesto yo como abogado penalista sería el principal que los meta a la cárcel a todos sin excepción un joven abogado felicidades pues yo no tengo ninguna pregunta nada más una felicitación ya que no lo conozco y va empezando eso sería todo gracias gracias araceli ¿cómo piensas apartarte de los intereses oscuros de Jaime Bonilla? intereses oscuros yo no veo ningún interés oscuro aquí Morena es un partido honesto es un partido limpio y yo voy a hablar por mi persona cualquiera que quiera saber algo de mí puede investigarlo soy una persona limpia sin cola que me pisen y eso es lo que va a hablar de mí gracias mi pregunta para Carlos Torres es ¿estás de acuerdo en 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 las reformas estructurales que votó tu partido dañando severamente las necesidades de los ciudadanos de la frontera? lo que quiero compartir es que las decisiones que han afectado a la frontera fueron decisiones tomadas por el PRI no por el PAN como es el caso del IVA como es el caso del incremento a la gasolina como es la manera en la que han tomado decisiones en este gobierno federal si comparamos la administración de Felipe Calderón con la actual administración de Enrique Peña Nieto teníamos una mejor economía teníamos mayores reservas teníamos un mejor tipo de cambio y teníamos unas mejores posibilidades de programas sociales y de muchas respuestas que tuvieron gracias ¿pueden guardar silencio por favor? gracias podemos continuar con la pregunta si escuchaba hace unos momentos que comentaba Arturo sobre la modernidad en el transporte yo le tengo tres preguntas relacionadas con ese tema hay un documento que es un acta que aquí les presento que son las concesiones que otorgó esta administración precisamente a la empresa que dirige Arturo y a la empresa que dirige su suplente la primera pregunta sería Arturo ¿cuántas concesiones te dio esta administración municipal? la segunda si consideras que fue equitativo ¿qué? ah bueno entonces es ¿cuántas concesiones si son equitativas y si Calderón es un ejemplo de modernidad? agradezco el interés por la empresa es una empresa que data de 1977 es una empresa que le da empleo a más de 2 mil trabajadores es una empresa que ha trabajado mucho y ha hecho mucho también tiene sus asuntos que atender la pregunta es ¿cuántas concesiones te tengo noticias querido abogado? nada más es una sola concesión y te tengo noticias querido abogado ese documento ni calme lo tiene no ha sido publicado yo quisiera saber cómo llegaron a manos más bien de mi querido amigo Torres un documento que es oficial y que todavía no sale publicado porque un servidor no tiene conocimiento un servidor pidió permiso cuando entró como delegado municipal en 2013 para dedicarse a la atención pública quien representa nuestra empresa se llama Genaro Alfaro Gómez no un servidor muchas gracias gracias que ya nos pregunto si claro movimiento ciudadano por aquí tengo tu pregunta si ¿cuál sería tu primer propuesta legislativa de llegar al congreso y si serías un diputado ciudadano o un diputado del partido? perfecto para responderle aquí al compañero de una manera clara y para que lo sepan todos yo primero fui independiente y ya no lo soy una persona que es independiente que quiere pertenecer o quiere participar con independencia no debió haber pertenecido a ningún partido político ahorita yo estoy participando con movimiento ciudadano que me dio la oportunidad ellos fueron congruentes y me dijeron tú quieres participar participas pero si ustedes revisan yo no soy ni siquiera militante de movimiento ciudadano soy ciudadano al 100% pero no por ello voy a traicionar al partido y si lo tengo que apoyar lo voy a apoyar precisamente pero trabajando para la gente para los ciudadanos y si me tengo que salir precisamente del partido político lo haría pero ya no me metería yo en ningún otro partido ni siquiera regresaría como independiente hay que ser congruentes señores en la Biblia en todo pero yo estoy a favor únicamente del ciudadano gracias gracias pregunta por favor candidato su pregunta por favor ya lo voy aquí el compañero también es es ciudadano igual que yo ¿cómo legislaría usted a favor del ciudadano? con sentido común con el afán de servir a los ciudadanos a no estar subordinado al poder ejecutivo el único compromiso con los ciudadanos por eso es que estamos aquí por eso es que estamos luchando porque queremos una democracia distinta donde los ciudadanos sean los que sean los que dispongan y el ejecutivo proponga estamos estamos por la democracia estamos por la participación de los ciudadanos y estamos sobre todo con la soberanía gracias su pregunta por favor candidato gracias también me lo pido bueno el rezago educativo ¿cómo lo abatería en el 513? gracias como maestra me preocupa la educación de las niñas los niños y los jóvenes necesitamos fortalecer la educación pública que se respeten los principios fundamentales del artículo 3º la educación es laica gratuita y obligatoria en el distrito 13 hay muchas escuelas de educación básica con carencias con necesidades de infraestructura sanitarios y canchas deportivas únicamente contamos con 6 planteles de educación media superior y una de superior que implementaríamos que haya más escuelas de tiempo completo más escuelas de educación media superior otra universidad para que si podamos abatir el rezago educativo en este distrito aquí a mi amiga diputada ¿qué implementaría usted el beneficio de tanta mujer madre trabajadora en el distrito? implementaríamos sugeriríamos pediríamos a los legisladores que votasen por un aumento digno de salario para esas mujeres madres solteras que trabajan para el sustento de sus hijos y asimismo que se les implementara guarderías de 24 horas para que en los diferentes turnos de trabajo sus niños estuvieran atendidos y no hubiera tanto problema que acontece cuando las madres tienen que salir y dejan a sus niños solos en su casa ¿qué harías que implementarías para que las personas mayores de 40 años no se les niegue el trabajo por la edad? yo lo que haría es abrir un espacio para cada madre o sea hombre o mujer lo que haría es generar empleo porque a las mujeres de 40 45 60 años no le dan la oportunidad de trabajo ya que por eso las madres están batallando con sus hijos igual yo es lo que haría que les den empleo generen empleo gracias su pregunta por favor ¿cómo le haría para eliminar las cuentas de labor bueno es un tema que hemos trabajado durante muchos años atendiendo el reclamo de mucha gente de escasos recursos que luchamos para eliminar sus cuentas del agua a través de una demanda que si se podía si se pudo y logramos eliminar muchas cuentas del agua pero yo creo que la facultad la tiene el gobernador para mediante un decreto o el congreso gestionar ante el gobernador para que saque un decreto o por la vía de las demandas se pueden eliminar las cuentas del agua y lo hemos hecho y vamos a volver a retomar esa cuestión porque hay mucha gente que no tiene dinero que no tiene trabajo que ganan el mínimo que tienen que ver sin pagar sus servicios o darle de comer a sus hijos mi pregunta es sencilla uno dice cuando bueno como le haríamos o como le iríamos a legislar o conciliar cuando desde casa estamos peleados nosotros lo que vamos a legislar es vamos a ir enfocados a la ciudadanía vamos a defender los derechos de ellos eso sí cuidando que no cae tenemos que ser justos con la ciudadanía porque estamos cargándole muchas obligaciones y los derechos están quedando abajo tenemos que emparejar esto cada vez nos dan más obligaciones y los derechos van quedando más abajo tenemos que ser equilibrados justos gracias muchas gracias ahora pasamos a la etapa en donde dan ustedes su mensaje final cada uno de los candidatos tiene hasta un minuto para desolirse y nuevamente lo haremos en forma ordenada comenzamos con el mensaje final de Araceli Gerardo yo los invito a todos ustedes a que nos conozcan que no piensen que Morena es un partido de revoltosos que es de izquierda y ya por eso no nos den la oportunidad los invito los invito a que conozcan Araceli Gerardo y se enteren que soy una mujer que soy madre de familia que soy abogada que tengo la plena seguridad y el firme convencimiento y el firme convencimiento de que esto debe cambiar los partidos que ustedes ven y que están enfrente van a seguir una línea que es la línea que les va a trazar y que ya sabemos cómo se manejan y qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho por favor recapaciten y les invito también a la prensa a que nos den un poquito más de apertura a todos los candidatos de izquierda no nomás hay dos partidos señores habemos muchos más gracias muchas gracias ahora es el turno de Luis Octavio Peraza si agradezco la invitación y sobre todo quiero comentarles que mi interés es estar contendiendo por el distrito 13 es porque tengo yo 20 años trabajando en esa área ahí he creado mi patrimonio he salido adelante y estoy consciente de que si en este momento las autoridades no hacen nada por rescatar los espacios o por darle oportunidad a los jóvenes o por cuidar a las madres solteras a los niños a los adultos vamos a tener un grave problema pero lo más importante si la autoridad en este momento no se toma la tarea de ir a recuperar esos espacios vamos a perder una juventud a los jóvenes vamos a perderlos y creo que no es justo merecen una oportunidad de trabajo merecen una oportunidad de la educación hay mucha sobrepoblación en las escuelas secundarias demasiada sobrepoblación lo que provoca que hayan cada vez más jóvenes sin la escuela muchas gracias por favor tenemos cuando necesitamos cuando necesitamos el voto pero no regresamos por eso es que la gente ahorita ya está cansada y este 5 de junio va a ver mucho problema porque la gente ya no tiene confianza en nadie entonces decirles y desearles lo mejor a cada uno y que cumplan con lo que realmente están prometiendo muchas gracias por favor ahora Antonio Agradezco primeramente al grupo GELY especialmente a Frontera por la invitación y la apertura que nos dan a nosotros como candidatos para dar a conocer nuestras ideas y propuestas nosotros como partido de encuentro social solicitamos y pedimos que se informen sobre los candidatos y las propuestas que traemos agradezco al teniente coronel Julián y Zahola por darme la oportunidad y confiar en la capacidad que sé que tengo para asumir este compromiso y me den la oportunidad tú con tu voto de tener y ser el mejor diputado que Baja California pudiera tener gracias gracias los organismos de la sociedad civil y los ciudadanos hoy más que nunca nos piden consistencia sobre todo en materia de transparencia quiero compartirle a todos los electores del distrito 13 que fui el primer aspirante el primer candidato a presentar la declaración 3 de 3 y agregamos el examen antidoping quiero decirles que en los lugares en donde he estado trabajando siempre he buscado junto con la comunidad dar resultados así lo hicimos con una cancha y una unidad abandonada en el Pípila donde se construyeron cuatro canchas así lo hicimos con miles de familias que tenían un piso de tierra y llevamos el piso firme así lo hicimos con el trabajo de los padres y los niños con el programa de las orquestas juveniles y ese trabajo permitió que ganaran a nivel nacional un reconocimiento yo me voy a concentrar en dos tareas gestionar recursos para obras sociales y programas en el distrito y segundo tener un enfoque legislativo que nos permita tener una mejor convivencia una mejor seguridad gracias nuevamente al grupo Gili por la invitación y a todos ustedes a los que nos siguieron en internet muchas gracias por favor ahora Salvador Ruiz muy bien muchísimas gracias por el espacio son muy pocos los espacios que tenemos nosotros para poder expresar o que nos conozca la gente y lo tenemos que aprovechar al máximo lo que estamos haciendo nosotros en el distrito estamos pidiendo chamba estamos pidiendo chamba a la gente realmente es a lo que vamos le estamos extendiendo nosotros yo Salvador Ruiz una solicitud de empleo al ciudadano nada más que es la primera vez que es el primer trabajo que yo conozco donde ya con las malas prácticas que se tienen el patrón tiene que venir a ver al empleado y no es así realmente necesitamos diputados presidentes municipales gobernadores sensibles a la gente que se puedan acercar más la gente y tengan los resultados entonces nosotros no venimos a prometer nada de promesas ahí si les quedó mal lo que hay son muchas propuestas de trabajo y principalmente hay que trabajar con lo que ya hay no es necesidad de inventar absolutamente nada simplemente ya los programas ahí están pero es necesario bajar recursos para ellos y pues ponerse chambián así de fácil gracias gracias por favor ahora el turno de Arturo Aguirre amigas amigos yo soy Arturo Aguirre Napo yo revertir el rezago social que tienen nuestras familias que es el inscrito de la zona este de Tijuana mis propuestas son claras no solo palabras tengo cientos de peticiones de la gente de que no puede pagar el agua porque tampoco tienen para comer en mi primer trabajo legislativo lo que haré será quitar esos tapones que evitan que tengamos agua en nuestras casas y que nos lleva a un problema de salud y de higiene por eso quiero ser diputado porque quiero mejorar las condiciones de vida de tu familia de nuestra familia de ese distrito este 5 de junio cuando estés frente a la boleta búscame Arturo Aguirre Napo y dame tu confianza muchas gracias gracias continuamos ahora con Gabriel González muchas gracias a Periódico Frontera por este espacio ciudadano de la zona este de Tijuana tú me conoces sabes las defensas que hemos llevado de los derechos humanos voy a proteger el patrimonio de las 900 mil familias de escasos recursos económicos que tienen un carro chocolate por supuesto que se tiene que crear una ley de vehículos de procedencia extranjera del estado de Baja California voy a regularizar todos los terrenos irregulares que se encuentran en la zona este de Tijuana ya que el código civil me lo permite y me lo faculta así como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por supuesto que hemos estado hacia las madres solteras hacia los adultos mayores este 5 de junio te pido tu voto por el partido verde muchas gracias gracias continuamos con Estela Isabel Hernández quiero decirle al distrito 13 que a pesar de que no tenemos recursos ahorita le estamos echando todas las ganas para llegar a su colonia yo los invito este 5 de junio a que salgan a votar y no anulen su voto porque eso solo beneficia a los mismos partidos con porcentajes muy bajos gracias gracias ahora el mensaje de José Cañada por ti y tu familia como diputado lucharemos para eliminar las cuentas del agua a aquellas familias de escasos recursos por ti y tu familia como diputado lucharemos para que haya más escuelas preparatorias universidades para que nuestros hijos sigan estudiando en la zona este de Tijuana por ti y tu familia lucharemos para que en la zona este de Tijuana ya haya un nuevo hospital general que tanta falta nos hace por eso este 5 de julio voten por el partido del trabajo voten por José Cañada porque saben que con nosotros si cumplimos si trabajamos si atendemos sus peticiones sus necesidades y si estamos atentos a lo que les pasa a los residentes de la zona este de Tijuana voten el 5 de junio por el partido del trabajo gracias muchas gracias Trinidad Carreo adelante por favor gracias por permitirnos estar aquí y externar nuestras opiniones nuestro interés de apoyar a la comunidad estamos aquí porque vamos a trabajar para la gente vamos a legislar con la gente no les vamos a pedir su voto vamos a pedirles que hagan conciencia por quien van a votar este 5 de junio y que todos salgan a votar para que rompamos el no voto gracias muchas gracias Miguel Ángel Ábalos le vas a dar la oportunidad a los mismos que ya subieron al gobierno le vas a dar la oportunidad a quien traicionó al magisterio a quien aprobó la reforma educativa prácticamente te voy a decir que no le creas si yo sin ser funcionario en mi demarcación he dado más techumbres cuando fui consejero ciudadano miles de techumbres vimos y gestionando como ciudadanos he gestionado la unidad deportiva que está en nuestra comunidad el centro comunitario y pavimentaciones muchas en la demarcación conozco conozco todas las colonias mis colonias vecinas soy tu vecino vivo en la demarcación y ahí trabajo no les creas a los mismos somos un partido independiente municipalista Octavio González va con los carros chocolates vamos por él como alcalde vamos en seguridad policial voluntarios en economía permiso para comercios a personas con capacidades diferentes en salud los medicamentos los están retirando hay que recuperarlos en el deporte que no se concesione en las canchas deportivas y en la cultura vamos a darle más inversión municipalista muchas gracias continuamos con Arcelia La Lanza bien agradezco la invitación al periódico frontera agradezco la invitación al periódico frontera un placer conocer a los candidatos a diputados únicamente me ha tocado coincidir con tres en los recorridos del distrito decirles que el distrito 13 tiene 400 mil electores y únicamente salen a votar 130 130 mil yo creo yo creo que todos debemos incitar a la gente a que salga a votar pero si vota por una mujer madre y maestra la propia Arcelia si vota por el partido turquesa si vota a favor de la educación será mucho mejor gracias muchas gracias gracias a quienes nos siguieron a través de www.frontera.info así también como de nuestras redes sociales muchas gracias a los candidatos del distrito 13 por asistir a este ejercicio en el que dieron a conocer sus propuestas a los ciudadanos 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 Gracias.